de esta batalla legal de Anuel con su ex-manager, que parece que no van a llegar a un acuerdo. Eso va a terminar ahora, hay muchas cosas. Claro, y sobre todo ahora, pues que Fabián Eli ha publicado o ha entregado un documento de cerca de 80 páginas donde desglosa los supuestos gastos en los que incurría con el permiso de Anuel, incluyendo que esto ha sido titular de noticias, que supuestamente gastaba cerca de 400 mil dólares mensuales en su pareja, Yaline, demasiado. Vamos a resaltar que él en esas páginas da muchas declaraciones de todos los gastos. Lo que más le llamó la atención a la prensa es que la parte de Yaline, porque hay muchos más gastos que esos 400 mil, es que supuestamente ella tenía los gastos de 400 mil dólares al mes y ahí desglosa 600 dólares cada vez que ella se hacía las uñas, no sé cuántos miles de pesos en maquillaje. Pero aún así eso no llega a 400 mil dólares. No, pero vamos a destacar y vamos a ser un poco coherentes en que Anuel está supuestamente acusando de estafa a Fabián Eli. Entonces, él justifica esos gastos con esos precios. Yo me encuentro que esos gastos son ilógicos. Claro, son ilógicos. Y también se resalta donde la esposa de Fabián Eli supuestamente tenía un sueldo de 15 mil dólares como secretaria. Bueno, sí. Son gastos exorbitantes. Demasiado dinero, ¿no? De Fabián Eli justificando que era el reporte para los gastos de Anuel. Y según él, Anuel tenía conocimiento de todos esos gastos. Y de hecho, hemos dicho aquí, se rumoró muchísimo tiempo cuando hubo el problema de Moisés y la supuesta denuncia, la demanda que le hicieron a la querella que le pusieron a Moisés para que dejara de hablar de esto, que se venía diciendo que Fabián Eli tenía problemas con Anuel porque supuestamente él no quería la relación con Yailín. O sea, que ahí hay un trasfondo. No tenemos claro qué es lo que pasa. Solamente ellos sabrán qué es lo que en realidad pasó, pero esos son los documentos que él entrega. No se está diciendo que sean así. Eso es lo que él justifica. La prueba, lo que él entregó exactamente, lo que él entregó que supuestamente era en lo que se iba el dinero por el que está preguntando Anuel. Ahora, 400 mil dólares es una suma... Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Y nada de lo que dicen justifica. Porque supuestamente eran gastos en imagen, que si entrenador, que si pelo, que si uña, si realmente no llega. Es que ni que tú te vistas Dior. O sea, para tú gastar 400 mil dólares es demasiado dinero. Gracias. Gracias.